Hola, soy Alex García, terapeuta, coach, conferencista, y estoy muy contento de compartir este momento con ustedes ahorita que estamos cerrando el año. Creo que los invito más bien a que no lo veamos tanto como que quiero yo tener metas, porque las metas son buenas, pero muchas veces nos pueden generar una expectativa. Y yo más bien te invito a que lo veas de una forma diferente. Es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para ver en retrospectiva y voltear a ver qué cosas tengo que ir dejando de mí para avanzar a un lugar diferente al de donde partí. Recuerda, eso lo podemos hacer todas y todas. Está en nuestro ADN, la evolución, la adaptación, el avance. Simplemente tenemos que recordarlo y seguir avanzando. ¿Tú cómo estás con el tema de la evolución? Tú realmente, ahorita que estamos cumpliendo el año, llegaste a un lugar diferente al donde partimos, o aún conservas actitudes, cosas, creencias, círculos abiertos, cosas que tenemos que sanar. Sería padrísimo, la verdad, que vieras qué tanto estás evolucionando y sobre todo qué cosas son las que tenemos que empezar a cara atrás para seguir avanzando. ¿Qué tal si en vez de estar declarando metas que tengan que ver con lo que estamos esperando de este año? Lo volteamos y pensamos qué es lo que este año está esperando de nosotros. ¿Qué es lo que la vida está esperando de nosotros? Porque si nos ponemos a reflexionar un momentito de qué es lo que la vida está esperando de nosotros, posiblemente vamos a entrar en un proceso de introspección y nos vamos a dar cuenta que hay mucho más que a lo mejor podemos dar, pero que muchas veces se desvirtúa todo eso que podemos dar, enfocándonos en lo que queremos recibir. Y bueno, pues está clarísimo que pues, como dice una de mis abuelitas, una polidio dispone, ¿verdad? Con todo este año 2020, cuántas cosas pues no cambiaron. ¿Qué tal si entonces para el 2021? Simplemente lo vemos así, como ¿qué está esperando la vida de mí? Para que de esta manera buscamos sacar en todo momento nuestra mejor versión y por supuesto trascender favorablemente. Disfruten mucho su inicio de año, disfrútense mucho la verdad, en todo momento buscando el cuidado, pero por favor pregúntense para reflexionar ¿qué es lo que este año va a esperar de mí? Muchas gracias al Sol Hermosillo por la invitación y que pasen felices fechas. Gracias.